Y con el fin de revalorar las danzas ancestrales de la región Huánuco, el congresista Rogelio Tucto y autoridades de Pachas y Dos de Mayo participaron en el lanzamiento oficial del Sumac Nunash. Se trata de una ancestral fiesta pre-inca cuya tradición se mantiene viva a través de los siglos. Veamos. En conferencia de prensa, el congresista Rogelio Tucto Castillo y autoridades de la región Huánuco lanzaron la festividad de la bella Nunash que convoca a turistas nacionales y extranjeros para que disfruten del 26 al 29 de junio de esta fiesta pre-inca en el distrito de Pachas, en la provincia Dos de Mayo de dicha región. Anunciamos esta mañana que presentaremos un proyecto para promover y para declarar de interés nacional la fiesta pre-inca de Sumac Nunash, aquí en el distrito de Pachas. Acompañado de otras autoridades, el alcalde distrital de Pachas resaltó que se trata de promover la cultura y el turismo. Se presentarán danzas de la provincia de su región y contarán con danzas autóctonas y ancestrales. Estamos promocionando a nivel provincial y regional y ahora a nivel nacional queremos que esta actividad tenga frutos provechosos a nivel de la región Huánuco o Pachas. Venimos trabajando con los referentes actividades turísticas a fin de poder captar un buen número de turistas. Finalmente se realizó una muestra de lo que serán las fiestas con una escenificación de la bella Nunash.